Capítulo 324 Las pláticas de los ocho apóstoles antes de dejar Antioquía El adiós a Juan de Endor y a Cíntica Los apóstoles están otra vez en la casa de Antioquía Con ellos los dos discípulos y todos los hombres de Antigonio No vestidos ya con túnicas cortas y de trabajo Sino con indumentos largos, festivos De esto deduzco que es sábado El anciano Felipe ruega a los apóstoles Que hablen al menos una vez a todos Antes de su ya inminente partida ¿Sobre qué? Sobre todo lo que quieran Han oído estos días lo que hemos dicho De acuerdo con ello decidan Los apóstoles se miran unos a los otros ¿Quién debe hablar? Pedro es natural, es el jefe Pero Pedro no quiere hablar Y defiere a Santiago de Alfeo O a Juan de Cebedeo El honor de hacerlo Solo cuando los ve irremovibles Se decide a hablar Hoy hemos oído en la sinagoga explicar el capítulo 52 de Isaías El comentario Que se ha hecho ha sido docto según el mundo Pero deficiente según la sabiduría De todas formas No se debe recriminar al comentador Que ha dado lo que podía con esa sabiduría suya Que carece de la parte mejor El conocimiento del Mesías Y del tiempo nuevo que Él ha traído No obstante No hagamos críticas Sino oraciones Para que llegue al conocimiento de estas dos gracias Y las pueda aceptar sin obstáculo Me han dicho que durante la Pascua Oyeron hablar del Maestro Con fe Y también con menosprecio Y que solamente por la gran fe Que llena los corazones De la casa de Lázaro Todos los corazones Habían podido resistir A la desazón Que las acusaciones de otros Metían en el corazón Mucho más si se considera Que estos otros eran precisamente Los rabíes de Israel Pero ser doctos No quiere decir ser santo Ni poseer la verdad La verdad es esta Jesús de Nazaret Es el Mesías prometido El Salvador de que hablan los profetas De los cuales el último descansa Desde hace poco en el seno de Abraham Después del glorioso martirio Sufrido por la justicia Juan el Bautista Y aquí están presentes Los que oyeron esas palabras Dijo Este es el Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Sus palabras fueron creídas Por los más humildes De entre los que se hallaban presentes Porque la humildad Ayuda a llegar a la fe Mientras que a los soberbios Les es difícil el camino Cargado como están de lastre Para llegar a la cima del monte Donde vive casta y luminosa la fe Estos humildes porque Tales eran Y por haber creído Han merecido ser los primeros En el ejército del Señor Jesús Pueden ver Pueden ver Cuán necesaria es la humildad Para tener fe solícita Y cuánto es premiado El saber creer Incluso Cuando las apariencias Se presentan contraria Los exhorto y estimulo A tener estas dos cualidades En ustedes Entonces serán del ejército del Señor Y conquistarán el reino de los cielos A ti Simón Celote Yo he terminado Continúa tú El celote Escogido tan al improviso Y tan claramente indicado Como segundo orador Tiene que salir adelante Sin demoras ni quejas Y dice Voy a continuar La plática de Simón Pedro Cabeza de todos nosotros Por voluntad del Señor Voy a continuar Sin dejar el tema Del capítulo 52 de Isaías Visto por uno Que conoce la verdad encarnada De la que es siervo para siempre Está escrito Levántate Revístete de tu fuerza Oh Sion Vístete de fiesta Ciudad del Santo Así Verdaderamente debería ser Porque cuando una promesa se cumple Cuando una paz se establece Cuando cesa una condena Y cuando viene el tiempo de la alegría Los corazones Y las ciudades Deberían vestirse de fiesta Y levantar las frentes abatidas Sintiendo Que ya no son personas odiadas Derrotadas Golpeadas Sino amadas Sino amadas Y liberadas No estamos aquí Haciendo un proceso A Jerusalén La caridad primera Entre todas las virtudes Lo prohíbe Dejemos pues De observar El corazón de los demás Y miremos al nuestro Revistamos de fuerza Nuestro corazón Con esa fe De que ha hablado Simón Y vistámonos de fiesta Porque nuestra fe secular En el Mesías Ahora se corona Con la realidad de la cosa El Mesías El Santo El Verbo de Dios Está realmente Entre nosotros Y tienen prueba De ello No solo A las almas Que reciben Palabras de sabiduría Que las fortalecen E impunden Santidad y paz Sino también Los cuerpos Que por obra Del Santo Al cual el Padre Todo concede Se ven liberados De las más atroces Enfermedades E incluso De la muerte Para que las tierras Y los valles De nuestra patria De Israel Queden llenos De las alabanzas Al Hijo de David Y al Altísimo Que ha enviado A su Verbo Como había prometido A los patriarcas Y profetas El que les habla Estaba leproso Destinado a morir Transcurriendo Transcurriendo Primero años De cruel angustia En la soledad De fiera Que es propia De los leprosos Un hombre me dijo Ve a él Al Rabí de Nazaret Y serás curado Tuve fe Fui Quedé curado En el cuerpo En el corazón En el primero Desapareció La enfermedad Que separa De los hombres En el segundo El rencor Que separa De Dios Y con un corazón Nuevo Pasé De proscrito Enfermo Inquieto A ser su siervo Llamado A la feliz misión De ir A los hombres Y amarlos En nombre suyo E instruirlos En la única cosa Que es necesario Conocer Que Jesús de Nazaret Que es el salvador Y que son bienaventurados Los que creen en él Habla tú ahora Santiago de Alfeo Yo soy el hermano Del Nazareno Mi padre Y su padre Eran hermanos Nacidos Del mismo seno Y no obstante No puedo llamarme hermano Sino siervo Porque la paternidad De José Hermano de mi padre Fue una paternidad espiritual Y en verdad Les digo Que el verdadero padre De Jesús Maestro nuestro Es el altísimo Al que nosotros adoramos El cual ha permitido Que la segunda persona De su divinidad Una y trina Se encarnara Y viniera a la tierra Permaneciendo De todas formas Siempre unida Con aquellas Que viven en el cielo Porque ello Porque ello Lo puede hacer Dios El infinitamente potente Y lo hace por el amor Que es su naturaleza Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Es nuestro hermano Oh hombres Porque ha nacido De mujer Y es semejante A nosotros Por su humanidad Es nuestro maestro Porque es el sabio Es la palabra Es la palabra misma De Dios Que ha venido A hablarnos Para hacernos De Dios Y es nuestro Dios Siendo uno Con el Padre Y con el Espíritu Santo Con los cuales Está siempre En unión de amor Potencia Y naturaleza Sea propiedad vuestra También esta verdad Que con manifiestas pruebas Fue concedido Conociera El justo Que fue pariente Mío Y contra el mundo Que tratará De separarlos De Cristo Diciendo Es su nombre Cualquiera Respondan No Es el hijo De Dios Es la estrella Nacida de Jacob Es el callado Que se eleva En Israel Es el dominador No dejen Que ninguna cosa Los disuada Esta es la fe A ti Andrés Esta es la fe Yo soy un pobre pescador Del lago de Galilea Y en las silenciosas Noches de pesca Bajo la luz De los astros Tenía mudos coloquios Conmigo mismo Decía ¿Cuándo vendrá? ¿Viviré todavía? Faltan todavía Muchos años Según la profecía Para el hombre De vida limitada Unas pocas decenas De años Son siglos Me preguntaba ¿Cómo vendrá? ¿Dónde? ¿De quién? Y mi embotamiento humano Me hacía soñar Regios Esplendores Regias Moradas Y cortejos Y poder E irresistible Majestad Y decía ¿Quién podrá mirar A este gran rey? Lo imaginaba Manifestándose En modo más Aterrorizador Que el propio yo Ve en el Sinaí Me decía Los hebreos allí Vieron al monte Lanzando resplandores Pero no quedaron Reducidos a cenizas Para que el eterno Estaba más allá De los nimbos Pero aquí Nos mirará Con ojos mortíferos Y moriremos Era discípulo Del bautista Y en las pausas De la pesca De la pesca Iba donde él Con otros compañeros Era un día De esta luna Las márgenes Del Jordán Estaban llenas De gente Que temblaban Al oír Las palabras Del bautista Yo había visto De la pesca Y en las pausas Y en las pausas Y en las pausas Por un momento Me sentí tan lejos De la tierra Tan distinto Que dije Ahora muero Es la convocatoria De Dios A mi espíritu Pero no morí Me quedé Me quedé hechizado Contemplando Al joven Desconocido Que a su vez Había fijado Su mirada azul En el bautista Y el bautista Se volvió Se presuró A ir a él Se inclinó Ante él Se hablaron Y dado que La voz De Juan Era un trueno Continuo Las misteriosas Palabras Llegaron Hasta mí Que estaba Escuchando Deseando Veemente Saber Quién era El joven Desconocido Mi alma Lo sentía Distinto De todos Decían Yo debería Ser bautizado Por ti Deja ahora Conviene Cumplir Toda justicia Juan Ya había Dicho Vendrá Uno Al que no Soy Digno De desatar Las correas De las Andalias Había Dicho Ya En medio De ustedes En Israel Hay uno Que no Conocen Tienen Ya En su Mano El aventador Y limpiará Su era Y quemará La paja Con el fuego Inextinguible Yo tenía Ante mí A un joven Común De aspecto Manso Y humilde Y No obstante Había oído Que era aquel A que ni siquiera El santo Israel El último Profeta El precursor Era digno Era digno De desatar Las sandalias Había oído Que era aquel Al que no Conocíamos Pero no Sentí miedo De él Es más Cuando Juan Pasado El superestaciante El superestaciante Trueno De Dios Pasado Del inconcebible Esplendor De luz En forma De paloma De paz Dijo Este es El cordero De Dios Yo Con la voz Del alma Jubiloso Por haber Presentido Al rey Mesías En el joven Manso Y humilde De aspecto Grité Con la voz Del espíritu Creo Por esta fe Soy su siervo Seanlo En ustedes También Y tendrán paz Mateo A ti En narrar Las otras Glorias Del Señor Yo No puedo Usar Las palabras Límpidas De Andrés Él Era un justo Yo un pecador Por eso Mi palabra No tiene Notas festivas Aunque No le falta La paz Confidencial De un salmo Era un pecador Un gran pecador Vivía En el error Completo Me había Endurecido En el error Y no sentía Desazón Si alguna vez Los fariseos O el larquisinagogo Me irían Con sus Insultos O reprensiones Recordándome Al Dios Juez Implacable Experimentaba Un momento De terror Y luego Me rellenaba En la necia Idea Total Ya soy Un réprobo Gocemos Pues Sentidos Míos Mientras Podamos Hacerlo Y más Que nunca Me hundí En el pecado Hace Dos primaveras Vino Un desconocido A Cafarnaúm También Para mí Era un desconocido Lo era Para todos Porque estaba En los comienzos De su misión Solamente Solamente Unos pocos hombres Lo conocían Por lo que Él Era realmente Estos que ven Y otros pocos Me asombró Su espléndida Virilidad Más casta Que la castidad De una virgen Esto fue Lo primero Que me impresionó Lo veía Con porte grave Y a pesar de ello Dispuesto A escuchar A los niños Que iban a él Como las abejas A la flor Su único entretenimiento Eran sus juegos Inocentes Y sus palabras Y malicia Luego me impresionó Su poder Hacía milagros Dije Es un exorcista Un santo Pero me sentía Tan inominioso A su lado Que me apartaba De él Él me buscaba Esa era Mi impresión No había vez Que pasara Cerca de mi banco Que no me mirase Con su mirada Dulce Y un poco triste Y cada vez Se producía Como un sobresalto De la conciencia Entorpecida La cual No volvía Ya al mismo nivel Del torpor Un día La gente Magnificaba Siempre su palabra Sentí deseo De oírle Escondiéndome Detrás de una esquina De una casa Le oí hablar A un pequeño grupo De hombres Hablaba Con sencillez Sobre la caridad Que es como Indulgencia Por nuestros pecados Desde aquella tarde Yo El exigente Y duro De corazón Quise conseguir De Dios El perdón De muchos pecados Hacía las cosas En secreto Pero él sabía Que era yo Porque lo sabe todo Otra vez Le oí explicar Precisamente El capítulo 52 De Isaías Decía Que en su reino En la Jerusalén celestial No estarían Los impuros Ni los Incircuncisos De corazón Y prometía Que aquella ciudad Celeste Cuyas bellezas Expresara Con tanta Persuasiva Palabra Que me vino Nostalgia De ella Sedía De quien A él Fue Y luego Y luego O aquel día No fue Una mirada De tristeza Sino de mando Me desgarró El corazón Puso mi alma Al desnudo La cauterizó Tomó en su poder A esta pobre alma Enferma La atormentó Con su amor Exigente Y mi alma Fue nueva Fui a él Con arrepentimiento Y deseo No esperó A que le dijera Señor Piedad Dijo él Sígueme El manso Había vencido A Satanás En el corazón Del pecador Que esto Les diga Si alguno De ustedes Tiene culpas Que le turban Que es el Salvador bueno Y que no hay Que apartarse De él Sino que Cuanto más Pecador es uno Más debe Ir a él Con humildad Y arrepentimiento Para ser perdonado Santiago de Cebedeo Habla tú Verdaderamente No sé qué decir Han hablado Y dicho Lo que yo habría Dicho Porque la verdad Es esta Y no puede cambiar Yo también Estaba Con Andrés En el Jordán Pero no me di Cuenta de él Sino cuando Me lo indicó La mención Del bautista Yo también Creí Inmediatamente Y cuando Se marchó Después De su luminosa Manifestación Me quedé Como uno Al que De una cima Llena de sol Lo llevan A una oscura Cárcel Sentía Un incontenible Deseo De volver A encontrar El sol El mundo Carecía Totalmente De luz Después De haberse Me presentado La luz De Dios Y luego Haber desaparecido De mi presencia Estaba Solo Entre los Demás Hombres Mientras Comía Tenía Hambre Durante El sueño Velaba Con la parte Mejor De mí Mismo Dinero Oficio Afectos Todo Había Pasado Un segundo Lugar Respecto A este Deseo Incontenible De él Había Quedado Lejos Sin Atractivo Cual Niño Que ha Perdido A su Madre Gemía Vuelve Cordero Del Señor Altísimo Como enviaste A Rafael A guiar A Tobías Envía A tu Ángel A guiarme A los Caminos Del Señor Para que Lo encuentre Lo encuentre Lo encuentre Y a pesar De todo Cuando Después De decenas De días De inútil Espera Y de búsqueda Ansiosa Que por su Inutilidad Nos hacía sentir Más cruel La pérdida De nuestro Juan Que había sido Arrestado Por primera Vez Se nos Presentó Por el Sendero Viniendo Del Desierto No lo Reconocí Inmediatamente Llegado A este Punto Quiero Hermanos En el Señor Enseñarles Otro Camino Para ir A él Y Reconocerlo Simón De Jonás Ha dicho Que hace Falta Fe Y Humildad Para Reconocerlo Simón Celote Ha confirmado La absoluta Necesidad De la fe Para reconocer En Jesús De Nazaret Aquel que es En el cielo Y en la tierra Según Cuanto Ha sido Dicho Simón Celote Necesitaba Una fe Muy grande Para esperar Incluso Para su Cuerpo Inevitablemente Enfermo Por eso Simón Celote Dice Que fe Y esperanza Son los medios Para poseer Al Hijo De Dios Santiago Hermano Del Señor Habla Del poder De la fortaleza Para conservarlo Allá La fortaleza Que impide Que las insidias Del mundo De Satanás Socaven Nuestra fe Andrés Muestra Toda la necesidad De unir a la fe Una santa sed De justicia Tratando de Conocer Y retener La verdad Cualquiera Que fuere La boca santa Que la anuncie No por un orgullo Humano De ser doctos Sino por el deseo De conocer a Dios Quien se instruye En las verdades Encuentra a Dios Mateo Que fue pecador Les indica Otro camino Por el que se alcanza A Dios Despojarse De la sensualidad Por espíritu De imitación Yo diría Que por reflejo De Dios Que es pureza Infinita Él El pecador Se siente Impresionado Lo primero Por la virilidad Casta Del desconocido Que había ido A Cafarnaún Y casi como si Esta tuviera El poder De resucitar Su muerta Continencia Se veda A sí mismo Lo primero El sentido carnal Librando así De obstáculos El camino Para la llegada De Dios Y para la resurrección De las otras Virtudes muertas De la continencia Pasa a la misericordia De ésta A la contrición De la contrición A la superación De todo Sí mismo Y a la unión Con Dios Sígueme Voy Pero su alma Había dicho ya Voy Y el Salvador Había dicho ya Sígueme De la primera vez Que la virtud Del maestro Había atraído La atención Del pecador Imiten Porque toda Experiencia ajena Aunque fuera Penosa Es guía Para evitar El mal Y encontrar El bien En aquellos Que tienen Buena voluntad Yo por mí Digo Que cuanto Más esfuerza El hombre En vivir Para el Espíritu Más apto Es para Reconocer Al Señor Y la vida Angélica Favorece Esto al máximo Entre nosotros Discípulos De Juan El que Lo reconoció Después De la ausencia Fue El alma Virgen Él Más incluso Que Andrés Lo reconoció A pesar de Que la penitencia Hubiera cambiado El rostro El cordero El cordero De Dios Por eso Digo Sean Castos Para poderlo Reconocer Judas ¿Quieres Hablar Tú Ahora? Sí Sean Castos Para poder Reconocer Pero Seanlo También Para poderlo Conservar En ustedes Con su Sabiduría Con su Amor Con todo El mismo Sigue Diciendo Isaías En el Capítulo 52 No Toquen Lo Impuro Purifíquense Los que Llevan Los Vasos Del Señor Verdaderamente Toda Alma Que se Hace Discípula Suya Es Semejante A un Vaso Colmado Del Señor Y El Cuerpo Que La Contiene Es Como El Portador Del Vaso Consagrado Al Señor No Puede Dios Estar Donde Hay Impureza Mateo Ha Dicho Como El Señor Estaba Explicando Que Nada Que Fuera Impuro O Que Estuviera Separado De Dios Habitará En La Jerusalén Celeste Si Pero Es Necesaria No Ser Impuros Aquí Abajo Y No Estar Separados De Dios Para Poder Entrar En Ella Desdichados Aquellos Que Aplazan A última Hora Su Arrepentimiento No Siempre Tendrán Tiempo De Hacerlo De La Misma Manera Que Los Que Ahora Lo Calumnian No Tendrán Tiempo De Hacer Nuevo Su Corazón En El Momento De Su Triunfo Siendo Así Que No Gozarán De Los Frutos De Éste Quienes Esperan Ver En El Rey Santo Y Humilde Un Monarca Terreno Y Más Aún Quienes Temen Ver En Él Un Monarca Terreno No Estarán Preparados Para Aquella Hora Engañados Y Defraudados Su Sino Un Pobre Pensamiento Humano Pecarán Cada Vez Más La Humillación De Ser El Hombre Pesa Sobre Él Debemos Tener Presente Esto Isaías Dice Que Todos Nuestros Pecados Tienen Mortificada A La Persona Divina Bajo Una Apariencia Común Cuando Pienso Que El Verbo De Dios Tiene Alrededor De Sí Como Una Costra Sucia Toda La Miseria De La Humanidad Desde Que Éste Existe Pienso Con Profunda Compasión Y Con Profunda Comprensión En El Sufrimiento Que Debe Producirle Ello A Su Alma Sin Culpa La Repulsa De Una Persona Sana Que Fuera Recubierta Con Los Andrajos Y Las Porquerías De Un Leproso Es Verdaderamente El Traspasado Por Nuestros Pecados El Llagado Por Todas Las Concupiscencias Del Hombre Su Alma Que Vive Entre Nosotros Debe Temblar Con Los Contactos Como Por Escalofrío De Fiebre Y No Obstante No Dice Nada No Abre La Boca Para Decir Me Produce En Horror La Abre Solamente Para Decir Vengan A Mí Para Que Les Quite Vuestros Pecados Es El Salvador En Su Infinita Bondad Ha Querido Velar Su Irresistible Belleza Esa Belleza Que Si hubiera Presentado Cual es En el Cielo Nos Habría Reducido A Cenizas Como Ha Dicho Andrés Esa Belleza Ahora Se Ha Hecho Atractiva Como De Manso Cordero Para Poder Acercarse A Nosotros Y Salvarnos Su Opresión Su Condena Durará Hasta Que Consumido Por El Es El Hombre Perfecto En Medio De Los Hombres Imperfectos Sea Elevado Por Encima De La Multitud De Los Rescatados En El Triunfo De Su Realeza Santa Dios Que Conoce La Muerte Para Salvarnos A La Vida Que Estos Estos Pensamientos Los Hagan Amarlo Sobre Todas Las Cosas Él Es El Santo Yo Lo Puedo Decir Yo Con Santiago Que He Crecido Con Él Y Lo Digo Y Lo Diré Dispuesto A Dar Mi Vida Para Afirmar Esta Confesión Para Que Los Hombres Crean En Él Y Tengan La Vida Eterna Juan De Zebedeo Te Toca Hablar A Ti Que Hermosos En Los Montes Los Pies Del Mensajero Del Mensajero De Paz De Aquel Que Anuncia La Felicidad Y Predica La Salud De Aquel Que Dice Acción Reinará Tu Dios Y Estos Pies Van Incansables Desde Hace Dos Años Por Los Montes De Israel Convocando Las Ovejas De La Grey De Dios Para Reunirlas Confortando Sanando Perdonando Dando Paz Su Paz Verdaderamente Me Resulta Extraño El No Ver Estremecerse De Alegría Los Montes Y Exultar Las Aguas De La Patria Bajo La Caricia De Su Pie Pero Lo Que Más Me Asombra Es El No Ver A Los Corazones Estremecerse De Alegría Y Exultar Diciendo Gloria Del Señor El Esperado Ha Venido Bendito El Que Viene En Nombre Del Señor Aquel Que Derrama Gracias Y Bendiciones Paz Y Salud Y Llama Para El Reino Abriéndonos El Camino Que A Él Conduce Aquel Sobre Todo Que Expira Amor De Cada Una De Sus Acciones O Palabras De Cada Mirada De Cada Respiro Que Es Este Mundo Pues Para Estar Ciego A La Luz Que Vive En Medio De Nos Otros Que Lozas Más Espesas Que La Piedra Que Cierra Las Puertas De Los Sepulcros Lemuran La Vista Del Alma Para No Ver Esta Luz Que Montañas De Pecados Tiene Encima De Si Para Estar Tan Oprimido Separado Cegado Ensordecido Encadenado Paralizado De El Salvador Es El Salvador Es La Luz Fundida Con El Amor La Boca De Mis Hermanos Ha Cantado Las Alabanzas Del Señor Ha Recordado Sus Obras Ha Indicado Las Virtudes Que Deben Practicarse Para Llegar A Su Camino Yo Les Digo Amén No Hay Virtud Mayor Ni Más Semejante A Su Naturaleza Si Aman Practicarán Todas Las Virtudes Sin Esfuerzo Empezando Por La Castidad Y No Les Será Graboso El Ser Castos Porque Amando A Jesús No Amarán A Nadie In Moderadamente Serán Humildes Porque Verán En Él Sus Infinitas Perfecciones Con Ojos Amantes Por Lo Cuál No Se Ensorbecerán De Las Vuestras Mínimas Serán Creyentes Quien No Cree En Aquel A Quien Ama Sentirán La Contrición Del Dolor Que Salva Porque Será Recto Vuestro Dolor Es Decir Será Un Dolor Por La Pena Causada A Él No Por La Pena Por Vos Otros Merecida Serán Fuertes Oh Si Cuando Uno Está Unido A Jesús Es Fuerte Fuerte Contra Todo Estarán Llenos De Esperanza Porque No Durarán Del Corazón De Los Corazones Que Los Ama Contra Totalidad De Sí Mismo Serán Sabios Serán Todo Amén Amén Vayan Vayan La Luz No Sean Como El Mundo Que No Quiere Ver La Luz Que No Quiere Conocerla Ustedes Vayan A Nuestro Padre Que Es El Padre De Las Luces Que Es La Luz Sin Medida A Través Del Hijo Que Es La Luz Del Mundo Para Gozar De Dios En El Abrazo Del Paráclito Que Es El Fulgor De Las Luces En Una Sola Beatitud De Amor Que A Los Tres Centra En Uno Infinito Océano De Amor Sin Tempestades Sin Tinieblas Acógenos A Todos A Los Inocentes Y A Los Convertidos A Todos En Tu Paz A Todos Para Toda La Eternidad A Todos Los Que Habitamos Sobre La Tierra Para Que Te Amemos A Ti Dios Y Al Prójimo Como Tú Quieres A Todos En El Cielo Para Que Sigamos Amando Siempre No Solo A Ti Y A Los Celestes Habitantes Sino También Y Todavía Los Hermanos Que Militan En La Tierra En Espera De La Paz Y Cual Ángeles De Amor Los Defendamos Y Apoyemos En Las Batallas Y Tentaciones Para Que Después Puedan Estar Contigo En Tu Paz Para La Gloria Eterna Del Señor Nuestro Jesús Salvador Amador Del Hombre Hasta El Límite Sin Límite Del Anonadamiento Sublime Como Siempre Juan Ascendido De Sus Vuelos De Amor Lleva Consigo A Las Almas A Lugares De Amor Levísimo Y Silencio Místico Debe Pasar Un Rato Antes De Que Retorne La Palabra A Los Labios Del Auditorio El Primero En Hablar Es Felipe Dirigiéndose A Pedro ¿Y Juan El Pedagogo No Habla? Les Hablará Por Nosotros Continuamente Ahora Déjenlo En Su Paz Y Déjenos También A Nosotros Un Buen Rato Con Él Tú Saba Haz Lo Que Te He Dicho Antes Y Tú También Buena Venericia Salen Y Y Entona El Pater Nóster Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Luego Está Verdaderamente Pálido Quizá Más Que En El Momento De La Muerte Yendo A Ponerse Entre Los Dos Y Colocando Una Mano Sobre Sus Hombros Dice Es la Hora De La Despedida Hijos Que Les Digo Al Señor En Nombre Vuestro A Él Que Ciertamente Estar Ansioso De Saber De Vuestra Santidad Síntica Cae De Rodillas Y Se Cubre El Rostro Con Las Manos Juan La Imita Pedro Los Tiene A Sus Pies Y Mecánicamente Los Acaricia Mientras Se Muerde Los Labios Para No Ceder A La Emoción Juan Dendor Alza Su A Con Ojado Rostro Y Dice Dirás Al Maestro Que Nosotros Hacemos Su Voluntad Y Que Nos Ayude A Cumplir Hasta El Final Bien Démonos El Beso De Despedida Esta Hora Debía Llegar También Pedro Se Corta Ahogado Por Un Nudo De Llanto Antes Bendícenos No No Yo Mejor Uno De Los Hermanos De Jesús Judas Tadeo Poniéndose Primero De Rodillas Dice No Tú Eres El Jefe Nosotros Los Bendeciremos Con Un beso Bendícenos A todos A nosotros Que nos Marchamos Y a ellos Que se Quedan Y Pedro El Pobre Pedro Que ahora Está rojo Por el esfuerzo De mantener Firme La voz Y por la Emoción De Bendecir Con las Manos Extendidas Hacia el Pequeño Núcleo Arrodillado A sus Pies Pronuncia Con voz Aún Más Áspera Por el Llanto Casi De Viejo La Bendición Mosaica Bendice Padre Eterno Que Estás En Cielo A tus Ejos Luego Se Agacha Besa En la Frente A la Mujer Como Si Fuera Una Hermana Levanta Y Abraza Besándolo Fuerte A Juan Y Se Marcha Valientemente De la Habitación Mientras Los Otros Imitan Su Acto Para Con Los Dos Que Se Quedan Afuera El Carro Está Ya Preparado Solo Están Presentes Felipe Y Berenice Y El Ciervo Que Sujeta El Caballo Pedro Ha Subido Ya Al Carro Felipe Dice A Pedro Y Berenice Al Celote Dirás Al amo Que esté Tranquilo Respecto De los Recomendados Dirás A María Que Siento La Paz De Oquería Dice Dice Que Ella Es Disípula Corren Afuera Al Camino Los Dos Disípulos Le Dirán Al Maestro A María A Todos Que Los Amamos Y Que Adiós Adiós Oh No Los Volveremos A Ver Adiós Hermanos Adiós Adiós Pero El carro Que ha partido Al trote Ya ha doblado La esquina Ha desaparecido Síntica Juan Estamos Solos Dios Está Con Nosotros Ven Pobre Juan El sol Declina Te sienta mal Estar aquí Para mí El sol Se ha puesto Para siempre Solo Volverá A salir En el cielo Y entran Donde antes Estaban Con los demás Se dejan Caer Sobre una mesa Y se entregan Ya sin freno Al llanto Dice Jesús Y el tormento Causado por un hombre Solo querido Por el hombre malo Quedó Consumado Deteniéndose Como un curso De agua En un lago Después de haber Realizado Su recorrido Te hago notar Como también Judas De Alfeo A pesar de estar Más nutrido De sabiduría Que los demás Da Al texto De Isaías Sobre mis Sufrimientos De Redentor Una explicación Humana Y así Era todo Israel Que se negaba A aceptar La realidad Profética Y contemplaba Las profecías Sobre mis dolores Como alegorías Y símbolos Fue El gran error Por el que En la hora De la redención Bien pocos En Israel Supieron ver Todavía Al Mesías En el condenado La fe No es Solo Una corona De flores Tiene espinas Tiene espinas Y es Santo Aquel que Sabe creer Tanto en las Horas de gloria Como en las Horas Trágicas Y sabe Y sabe amar Tanto Si Dios Lo cubre De flores Como si lo coloca Sobre espinas Y así Todo termina Todo termina Y es Pero no me cúreo Y es Tanto en las Tanto en las Tanto en las Tanto en las Tanto en las